Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metro 2033. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y se preguntarán de nuevo por qué estamos en el menú de pausa. Bueno, para comentarles un poquito. En el episodio pasado estuvimos con Miller ahí leyendo el tema de los papeles que habíamos conseguido en la biblioteca de la ubicación de D6 y los supuestos misiles para poder usar contra los oscuros. Bueno, ahora estamos yendo a D6 con Miller y toda la barrita de amigos o de compañeros que estaban en el metro. En el metro estaba Miller, ¿no? Y bueno, ya perdimos a uno, perdimos a Ulma, el chistoso del grupo. Ahí se lo comió, se lo comió. Lo mató uno de los mutantes. Y bueno, ahora estamos avanzando con ellos. Quédate con Vladimir y defiende esta posición. Si pasa cualquier cosa enviaré a Artyom. Buena suerte a todos. ¡Ja! Qué lindo. Y ahora acá atrás lo único que hicimos fue... Acá atrás por algún lado que ahora me estoy medio perdido. No sé ni para dónde tengo que ir. Estuvieron jugando con unos controles para poder activar la electricidad y todo eso. No pudieron. Y la única forma de poder recuperar lo que es la electricidad es deshabilitando todo hasta el sistema de backup o de seguridad para poder activar la electricidad principal. Algo así era. No me quedó muy claro. Acá tenemos el manitas informático. Yo no sé si tengo que seguir a Miller o me tengo que quedar acá. ¿Dónde están? Wow. Este... ¡Mierda! Me cagaron. ¿Tengo que seguir a Miller? ¿Dónde está Miller? ¿Estoy con la máscara puesta? No, no estoy con la máscara puesta. Yo estoy corriendo. ¿Dónde está Miller? ¡Ah! ¡Acá está! Perdón, Miller. ¿Tengo que ir contigo? Sí. Efectivamente. ¡Vamos, Miller! ¡Maldita sea! ¡Y mierda por todas partes! ¡Qué asco! Está lleno de mutantes por todos lados, ya veo. Entonces... Vamos a recargar la escopeta que le falta una bala. Uy, arañas. Acaba de haber arañas a cara de perro. Y radiación. Suerte que te tengo a vos, Miller. Me hubiera gustado tener a todo el grupo completo. Mataban a todos los que venían. Pero bueno. Vamos arriba. Esta arma no la usé. ¡700 balas! ¡La mierda! ¡Ah, no! ¡700 balas militares! ¡Mierda! El ascensor está ahí, pero la puerta está cerrada. Vale, tendremos que dar un rodeo. Avanzad con cuidado. No, 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 no. Nos cubriremos mutuamente. Esperá un poquito. Filtros y vida. ¡Wow! Esa porquería. Arriba casi me one-shotea, boludo. Tenemos, este, ¿cómo es? Este, gasolina. Lleno de radiación por todos lados. ¿Y eso? Pará, 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 pará. Allá hay vida. Voy a agarrar la vida que hay acá. Gracias. Y se va la de... Mi amigo, se están cargando todos los bichos. ¡Ya sé que estás ahí! ¡Mierda! A ver. ¿Qué hay allá? ¿Aquello será un enemigo? No sé. No está nada agradable esto, querido. Ya te voy avisando con tiempo. No sé qué pretendés. ¿Que no ves que caen los bichos, boludo? Pero está un poquito de atención arriba tuyo. Ya. Esta arma, no sé, es rara, ¿no? No one-shotea, pero tampoco... Ahí va. No sé si bajan los bichos cuando le disparo, o qué onda. ¿Qué pasó, querido? Sos invencible, vos. Sos invencible, guacho. ¿Qué mierda son? Son, no sé, globos, glándulas. ¿Qué mierda? Ya hay otro. Allá disparándole uno solo me parece que ya lo activo. Ya te cambio el filtro, pará, Gartión. Ah. Ah, me dejaste ciego con esa luz, muchacho. Vamos a cambiarle el filtro. Vale, este es el ascensor. Espero que aún funcione. ¿Qué? Espero lo mismo. Ventes del metro, hemos esperado vuestra llegada. Somos aquellos que llamáis, los observadores invisibles. What the fuck? Ha llegado vuestra hora y ahora sentiréis nuestra ida. ¿Vamos? Deja eso de una vez. Coronel, he activado la megafodina. Tengo la señal de los interruptores del ascensor en mi consola. Voy a activarla. Podéis montar. Vamos. ¿Observadores invisibles? ¿Cómo puedes creer en esa mierda después de todo esto? Vamos. Subimos. Bajamos. ¿Dónde vamos? Ah, mía. Vayan a la sala del reactor. Verán el reactor principal en el centro, a la izquierda de la sala de control. Hay un ascensor que baja hasta la planta. Tendrán que subir por las escaleras. Activen el panel de control con la palanca grande. Luego les diré qué deben hacer después. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cojones! ¿Y qué hacemos ahora? What the fuck? No. Ojalá pudieras ver esto. Prepárate, Artyom. Prepárate, dice el otro cornudo. ¿Qué pasa, el siguiente? Seguro que esta mierda del suelo es tóxica. Y ahora, gas. No duraremos mucho más aquí. Carajo, yo te sigo a vos. No voy a moverme ni en pedo acá. Mirá, ahí guardo. ¿Qué opinas? ¿Podrás hacerlo? ¡Ah! ¡Vamos a pintar las paredes de rojo! No, 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 no. Yo no voy a pintar nada, querido. Yo voy a quedarme acá en la esquina. Mirando la esquina, así. ¿Dónde estás? Ay, no, se me fue. ¿Dónde mierda estás? ¿Dónde estás? No te veo. Ah, ya. Perdón, perdón. Igual este loco, no sé, son invencibles. Yo lo dejo que camine solo, le dispara todo y mata todo. Ya está. ¿Para qué carajo me voy a molestar? Esto no muere. ¡Mirálo! Estaba en muchos sitios y he visto mucha mierda, pero es todo. Esa línea de otro costal. Se está ahogando. Carajo, ¿cómo tocan esas mierdas? ¿No ves? Mirá, yo le dejo que vaya solo ahí adelante. ¿Modo espectador? ¿Y está? Dejo que mate todo. Nada, yo te ayudo de lejos, querido. Vos tenés, no sé, un chaleco invencible tenés. Ah, ¿ya me tocaron de vuelta? Ya me curé, vos. ¿Qué carajo son esos? ¿Los jelly? Ya me van a mandar aquí solo. ¡No joda! No, porque yo... Estoy de vacaciones acá, es como estar de vacaciones. Mirála. Ah, se está yendo para arriba. Perdón, perdón, no te vi. A ver, no, acá no hay nada para lutear. ¿Puedo cerrar esta puerta? No, no puedo. Bueno, ahí la cerrar. ¿Esta no era pobre? No. Ya me va a matar este para algún lado. Coronel, el sistema está automatizado. Basta entrar en el centro de control. Dicho al hecho, nunca pensé que estaría metido en semejante brollo. ¿Qué carajo es eso? Arranque del reactor. Uno, dos, tres, cuatro... Parece sencillo. Lo construyeron para que hasta un memo pudiera usarlo. Rezal para que funcione. Ya me vas a matar a mí en algún lado. Ya está a un 25%, pero lo necesitamos a toda potencia. Siga. Mierda. Bueno, tampoco tendremos tanta suerte. Vamos, segundo. Ah, mirá. Uy, me había pasado esto, boludo. No lo había visto. ¿Qué lejos ha sido eso? Ahora se resiste. Esto se pone peor a cada paso que damos. Lo vi. Estaba loteando, pero... No había visto esa caja, pelotuda. ¿Qué? Ah, normal. No. Intenta subir ahí mientras yo distraigo a nuestro amigo. Vale, en marcha. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, querido. Siempre están pensando en mi voz. Corre, corre. Allá hay algo para lutear. Filtros y vida. ¿Lo puedo agarrar? ¿What the fuck? Agarrá el filtro, papá. Pero la puerta de tu casa, vos. ¿What? ¿Qué me está tocando, vos? Dale, Arteón, subí. Dale, subí, Arteón. Que la vas a comer, boludo. No lo estás distrayendo muy bien, que digamos. LOL. ¿Y ahora? ¿Estoy como a dormir yo? Ah, bien. Me tengo que poner arriba. A ver. Se ha alcanzado la zona de contacto. Ya sé, boludo. ¿Y ahora dónde tengo que llevarla? What the fuck? Se ha alcanzado la zona de contacto. Bajamos. La bajamos. No veo nada, boludo. Lo que pasa. Atención. Extrayendo las barras. 50%. 50% de la gente. ¿Y ahora dónde la llevo? ¿A dónde la llevo? Bueno, yo calculo. Estoy haciéndolo por intuición esto. No porque me lo dijo él, ¿no? Se ha alcanzado la zona de contacto. Bueno. Atención. Extrayendo las barras. Oh. Falta una. Si me está hablando aquel no se escucha nada. No sé qué drama tiene el juego este con la música y el... Ah, mierda. ¿Y el sonido? Se ha alcanzado la zona de contacto. ¿Ah? ¿Sacamos? ¿El qué? ¿No lo está bajando? Pero la puerta de tu casa, oh. ¡Bajá! ¡Dale! No veo nada, boludo. Ahí. Ah, pará. Capaz que la tengo que subir y bajar de nuevo. No veo nada, el mapita. Ahí. No veo, ¿no? No veo si lo estoy pegando bien o no. No veo nada, no veo nada. Ahí exploté. Se ha alcanzado la zona de contacto. Atención. Extrayendo las barras. Vamos, vamos. Ya va, para un poco. Voy a la última. Ya voy, ya voy, ya voy. Miller me está hablando, no le escucho un pomo lo que me está diciendo. No veo nada. Se ha alcanzado la zona de contacto. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Pronto. No, me voy para acá al fondo porque... Tendría que haber ido... ¿Y ahora? Tendría que haber ido para el otro lado. Había un punto verde para allá, oh, pero no me di cuenta ahí. Ay, tengo que bajar de nuevo y correr para allá. Mierda. Ah. Este... No me gustó. Tendría que haber agarrado para el otro lado. Bajá, dale vos. ¿Para dónde? No, para acá no es. ¿Ah? Acá no puedo pasar. ¿Cómo que no? Sí. No hay nada para lo tía. O sí. No, no hay nada para lo tía. Subí al pedo acá. Vamos para allá. Tengo que agarrar para el otro lado, oh. Corre, 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 corre. Ya sé que gasto el filtro más rápido, pero... Pero bueno. Mierda. Qué pena que no podamos usar el ascensor. Gracias a Dios, antes lo construían todo por duplicado. De momento deberíamos ir hacia allí. Volveremos más tarde y acabaremos lo que empezamos. Solo tenemos que prepararnos mejor. Primero acabemos con tus oscuros. Con mis oscuros. No son míos. Son de todo. Porque si primero van a atacar la estación mía, a la que arrancamos el juego, después van así con los demás. Es así de simple. Dale. Qué onda. Oh, ya me saltó una nota de 6. Igual. Ah, subo. Dale. Te sacaste la máscara acá. Pero Ulma no era el que estaba muerto. Me mató ahora. Sé que uno había muerto. No me acuerdo. Me sale Ulma. ¡Viva la estación! Nuestro venado. Nuestro futuro. Cuanto poder hay aquí. Con todo esto, gobernaremos la tierra una vez más. No tendremos que vivir como ratas. ¡Pah! Con el fuego y el acero nos ganaremos de nuevo el cielo y el sol. Podremos salir de la tierra. Reconstruir las ciudades. Los túneles del metro volverán a estar llenos de veloces trenes plateados. Todo será... Sí, todo. Vos vas a morir. No vas a llegar a ver eso. Es un presagio nomás. Vos primero. Vos sos más grosso que yo. Vos sos mucho más grosso que yo. ¿Qué, coronel? ¿Le resulta fácil ser superman? Vete al cuerno con tus chistes. Ojalá hubieras visto lo que vive ahí abajo. ¿Vale? No nos desconcentremos. Arteom y yo iremos al tranquilo a corregir la pondería. Vosotros quedamos sin aprender a hablar. Quédense ahí. Sí, para que yo voy a bicharse y ahí voy a palotear. No, ni nada palotear. Pero el estilo puede intentar contactar con los muertos y pedirles recursos cerca de la torre. Seguirá en contacto. ¿Está todo claro? Bien. Vamos, Arteom. ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡Laburá! Dale, ponete las pilas que nosotros estamos arriesgando nuestra vida para... Por el bien de la humanidad. Buena. A ver, no hay nada palotear, che. ¿Qué cosa? ¡Vos, Miller! ¿Tenés...? ¡Encárgate del sistema de guiado! Miller, ¿tenés unas balas para darme? No tengo bala, vos. ¿Qué cosa? ¿What? ¿Y eso? ¿Una cámara? ¿Qué onda? Lo mismo de siempre. Uno salga al mundo con la mierda por la cintura y a nadie le importa un carajo. ¿Qué agarré? ¿Una cámara? No sé qué era. Miller y yo abandonamos el tren y subimos por el túnel hasta el Teatro Corolev. Estábamos cerca de la Torre Ostanguino. En las calles heladas nos unimos al resto de los comandos en la ferrado batalla que dio comienzo a mi historia. ¡Uuuuh! ¡Claro! ¡Es el rastreador para tirar misiles! Este es el principio. ¿Por qué está temblando la imagen? ¿Qué onda? No sé por qué está temblando la imagen. ¿Qué onda? Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese? Escuche. ¿Qué demonios es? ¡Formad un círculo! LOL. ¡Ah, mierda! ¡Y sin bala, yo! ¡Bien! Bueno, por lo menos. ¡Eso hay uno! ¡Bueno! ¡Un dos menos! ¡Carajo! ¡Va a estar complicado esto! ¡Va a estar complicado esto! ¡Un dos muertos! ¡Ah, mierda! ¡No! ¡No! ¡No, mierda! ¡Bala! ¡What the fuck! ¿Y ahora qué drama? ¡Ah, pero es la misma escena que la vez pasada! ¡Demonios! ¡No, eso no! Lo que... No sé si era Miller la que llamaba putas. ¡Las putas voladoras! ¡Gol! ¿Y ahora? ¡Qué drama! Martión, ¿estás bien? ¡Sí, estoy perfecto! ¡Dale! ¡La guerra va a ser expresa! ¡Esta es nuestra única oportunidad de llegar a la torre! ¡¿A dónde?! ¡No te detengas ni un segundo! ¡Eh! ¡La voy a intentar! ¡Vale, esta! ¡Morís, loco! ¡A recargar, recargar! ¡A recargar rápido la escopeta! ¡Qué preciso la escopeta! ¡La escopeta preciso! ¡Dale, dale, dale! ¡Mierda! ¡Cinco balas de escopeta! ¡No me hago! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bueno! ¡Mucha gente! ¡Dale! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Estaba... ¡Me confundí de tecla, boludo! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pará, cómo! ¡Ahí! ¡Curate! ¡Uy! ¡Qué guayó que te comiste en la cabeza, querido! ¡Te hiciste una ayudita, loco! ¡Tengo dos balas nomás! ¡Bueno! 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 ¡Cambiá de arma, boludo! ¡No! ¡Curate! ¡No me quedan balas! ¡Vamos! ¡Ya sé! ¡Te estoy siguiendo! ¡Dale! ¡Dejame entrar primero! ¡Bueno! ¡Balas, balas! ¡Muchas balas! ¡Es una buena historia que contar! ¡Cállate, boludo! ¡Nos vamos a comer! ¡A ver! ¡Está! ¡Acá! ¡Sabe la rusa mierda! ¿O qué? ¡No agarra los filtros, loco! ¡No entiendo por qué viste que agarra los filtros y viste! ¡No! ¡No estoy topeado de filtros! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Bien! ¡Mierda, mierda! ¡Fuerza de extensión! ¡Bien! ¡Miller! ¿Me vas a dar una mano? ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos una mano! ¡Dale, loco! ¡No veo que me están cagando a balazo! Bueno, vamos con esta porque ya veo que... No tengo bala, ¿o? ¡El silencio es el otro! ¡Balamos! ¡El silencio es el otro! ¿Qué tengo que pagar la linterna? ¡Ay, se está ahogando! Bueno, perdón. Perdóname, Ulma. Ulma, eh... Arteón. ¡Por bien! ¡Neceso bala, vos! No hay nada para lutear a ningún lado. ¡Dale, Miller! Te estoy siguiendo, dale. Bien, ahí guardo. No tengo balas, vos. Dos de escopeta, cero de balines. Sí, un camino hasta arriba. Tú siempre, activista Miller. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo subimos, entonces? Vos sos el experto acá. Vale, tengo una idea. Subámonos al techo del ascensor. Vamos a intentar desbloquear el freno del contrapeso. Ay, 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 ay. ¡Ay! Venga, venga, cabrón. ¿Te voy a ayudar? ¡Venga! Hola. ¡Ah! La mierda. ¿Nunca pesaste cuando llegamos allá arriba? ¿Cómo vamos a frenar? ¿Cómo vamos a frenar arriba, vos? Contra el techo. De la cabeza contra el techo. Mierda. Era obvio. Era obvio. ¡Wow! ¿Qué demás? ¿Estás bien, Asiom? ¡Sí! ¡Fantástico! No me caí de pedo. ¡Adiós, hombre! Estamos en la torre. El objetivo está cubierto de todas las altas. Pará, pará, loco. Dejame... Dejame lutear. Pará un poco. Bueno, hay trolas. Miradla. Yo me quedo acá. Estas me van a tirar. ¡Y no, murió! ¡Se ha ido! Intenta buscar el modo de llegar a la acción. Ya va, pará, loco. No puedo, todo. Acá. Ahí va. A ver. No puede ser que no haya nada para lutear. Bueno. Me están en... ¡Mierda! Estoy dando vuelta con la calesita, me parece. ¿Cállate con lutear? No. ¿Se está ahogando? No sé si se está ahogando. ¿Qué mierda? Esta puerta está trancada. Estoy dando vuelta a la calesita. ¿Qué onda? Ay, casi me caigo. No, no importa. Corre, 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 corre. Acá. Salí, trola. Acá. No, no puedo pasar acá. Ah, y acá. Sí. Dale, agachate. Ahí va. Bien hecho. El fondo de un man. Lo tenemos de repeler a unos demonios. Vimos subiendo. Vimos subiendo. ¡Ah! ¡No! Responde. Mire, mire. ¡Para, tío! ¡Para, tío! ¡Para, respaldad! Ya está. Estamos del horno. ¿Qué? ¿Se da, cabrón? Me estoy ahogando. ¡El estón de un man. Me han herido! ¡Sigue en contacto con Artión! ¡Cambio! ¡Cambio! Recibido, coronel. ¡Cambio! ¡Dame algo! ¡Dame balas! ¡El láser no nos servirá de nada aquí arriba, Artión! ¡Las nubes son demasiado densas! ¿Y qué? Tienes que subir tan alto como puedas. Y configurar el sistema de guiado. ¡Muévete, chaval! ¡Chaval! ¡Gracias! ¡Ah, mierda! Casi me caigo. ¿Y ahora por dónde carajo? ¿Por acá? ¡Ja! ¡Qué lindo, eh! Dejá la responsabilidad de mi amigo. Muy bien. Voy a ser claro, ¿no? Uy, me quedé trancado. Ah, se siente como que estuvieras en una película a veces. Porque lo único que estás haciendo es seguir a, en este caso, a Miller. ¡Mierda! ¿No puedo pasar acá? ¿Qué mierda? Este. ¿Y cómo se dice? Ah, a veces es que no tenés mucha acción. O sea, estás ahí parado viendo cómo pasan las cosas. O sea, no tiene mucho sentido a veces. ¡Oh, qué onda! No puedo pasar acá. ¡Ah! ¡Qué boludo! Hay tremenda escalera acá. ¡Oh! Casi me caigo. ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, guacho! No te me vas a caer. ¡Dale! ¡Apreté el primer pedo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Pulsa E! Estoy apretando E constantemente. No lo había visto la escalera. ¡Qué boludo! ¡Pulsa E! ¡Pulsa E! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Loco! Sos tremendo atleta. ¡Va a parar, hermano! ¿Qué sos? Nada, lo digo. Me falta que haya alguna trola de estas que vuelan. Y está. Estamos en el horno. Para acá. Uy, ahora para acá. Vamos a revisar el otro lado. Decía algo para lutear. Que no creo, pero bueno. No. Está toda una reja ahí trancando todo. A ver. Acá. Acá hay filtros. Y acá no se puede bajar. Seguimos subiendo por acá. A ver qué encontramos. Jejeje. Las cosas del... Obvio, los voy a destruir. Está llevando la cámara en la espalda, Artión. Estamos en el horno. O sea, con lo que pesaba el artefacto ese. Va, yo calculo que pesa. No sé. Era tremenda cosa. A ver. ¿Es por acá o por allá? ¿Por dónde? A ver. Calculo que por el otro lado. Por acá no puedo pasar. Dale, querido. A ver. Sí. Por acá. No, no. No, no es por acá. A ver. Dale, querido. Se queda trancado. Guacho podrido. Cambiate el filtro. Dale. ¿Cuántos minutos tenemos? 12 minutos. Por acá no. Por acá tampoco. Ah, sí. Es por acá. Qué boludo. Seguimos subiendo. Está bueno porque la torre está toda destruida. Tiene para escalar, ¿no? A ver. Acá si hay algo para lootear. Qué dudo. Ah, se podía subir de los lugares, me parece. ¿Qué más? Suba. 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 Mierda. No. No te puedo creer. Ay, artión, artión. Después de todo esto, no sé. Apretámole, apretámole. Sos un atleta, hermano. Velo, carajo. El tipo, tremendo atleta. Superficies con hielo. Ahí en el piso hay un filtro. Superficies con hielo. Ah, la mierda. ¿Y ahora? Pará, pará, pará. No metas presión. Pará. Carajo. ¿A dónde mierda? Salto para allá. Bien. Subimos para acá. Y de acá. Para acá. Pará. Hacia para allá. Ah, pensé que había una puerta acá. Nada que ver. ¿A dónde mierda, vos? No me di cuenta, ponte. No. No te caigas, no te caigas. No te caigas. No te caigas, artión, te dije. El tipo intentando subir arriba de la torre. Escalando por estos lugares. Y hay una escalera acá. Qué poco observador el tipo. Bueno, vamos por la escalera, a ver qué pasa. No me van a detener. Nos voy a matar a todos. What the fuck. Responde, artión, responde. Estoy acá, estoy acá. No te preocupes, que me están atribillando la cabeza con cosas locas. A ver. Wow. Bueno. Estamos arriba de la torre. La miércoles con esas vistas. Limpiaste el casco, querido. Así limpiamos bien. Miramos bien. Vamos para acá. Ponemos la cámara esa rara que agarraste. Con ese pedazo de metal en la espalda escalando en la torre. Bien. Andás bien, loco. La verdad. Bien atlético estás. No nos podemos quejar. Bien. Y ahora. La señal es perfecta. Aguanta un minuto más y acabaremos con ellos. Dale. Va para ahí. Wow, esas vistas, oh. Qué demás. No me van a detener. Los voy a matar. No podemos permitirlo. Qué carajo sos loco, oh. Los voy a destruir yo a ustedes. Tranquilos. Denme un minutito más nomás. Ah, la mierda. What the fuck. Soltaste el arma, soltaste todo ya. Ya por lo que veo. Wow. What the fuck. Ok. ¿Dónde estamos? Oh, ahora sí puedo controlarlo yo. ¿Qué onda con esto? ¿Qué pasa? Ah. Se ve que no era por ahí. Una puerta descartada. A ver, vamos a probar con otra. Ya sabemos que por esa no es. Por esta no es. Vamos a agarrar, no sé, por aquella. Tampoco. Ya sabemos que si nos caemos morimos. Un cascote que no podemos pasar. Así que por descarte es aquella puerta. Ah, efectivamente. What the fuck. What the fuck. No, no vas a detener. Ya está puesto el láser. Es cuestión de tiempo nomás que lo activen. Ah, la mierda. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? ¿Y esto? ¿Qué? ¿Un laberinto? Lo único que faltaba, un laberinto. No, no. Color rojo, malo. Rojo, malo. Corre, 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 corre. Rojo, malo. Rojo, malo. Mierda. No, no, no. Yo sigo corriendo. ¿Y ahora para dónde? ¿Sigo para acá? Opa, ahí hay rojo. Ahí guardó. No me hizo nada eso. ¡Lol! ¿Qué estoy dando vueltas como calesita nomás? No. ¡Pah! ¡Qué locura esto! No, rojo, malo. Rojo, malo, rojo, malo. Varde, bueno. Rojo, malo. Siga corriendo, sigue corriendo. ¿Arteón después de que termina el juego? No sé. Allá, 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 allá. ¿Y aquello qué es? Ese era uno de nuestros compañeros. No sé quién era, pero era uno de nuestros compañeros. Lo que hacen las drogas. ¿No caímos? Ah, no. What the fuck. Boludo, dejá las drogas. Te haces mal las drogas. Saltamos. Ay, casi me caigo, boludo. ¡Wow! Mierda. ¡Oh, allá atrás viene! ¡Viene allá atrás! ¡Corre, corre, corre! Mierda. Oh, este piso que aparece de vez en cuando. Dale, vos. Aparece rápido. Que hay un loco allá atrás que me quiere agarrar. Por acá. No sé. Está Teti. No me voy a rendir, querido. Vamos a seguir por el camino que está más completo. Intuición, nomás. Saltamos. ¡Salté! Se derrumbó. Saltamos. Saltamos. Ay, llegué de pedo, boludo. Muy bien. Allá hay rojo. No. Vamos por acá. Rojo malo. Ay, caramba. Carajo, es infinito este túnel. Vamos arriba, oh. No termina nunca más. Ah, ahí terminó. Bueno. Ahí guardó de nuevo. ¡Oh! Mierda. Oh, pensé que era uno de los oscuros. Si es hostil, la matáis. Si es hostil, la mato. ¿Qué hago? ¿Le disparo? No me puedo mover más de acá. ¿Le disparo? Y ya me quiso matar dos veces, ¿no? Yo qué sé. Yo le disparo y ya está. Me están amenazando de que me van a matar, destruirlo, detenerlo, destruirlo, destruirlo. No, yo te voy a matar. Dejate de jodar. No, no, no. No sea cosa de que... Dejate de cosas raras. ¿Y dónde sacate la pistola? Si no tenías pistola ahora. Proceso de determinación de objetivo completado. Arteon, los misiles ya están en vuelo. Ok. ¡Oh, oh! ¿Y dónde están los misiles? Ahí va. Vuela que vuela. Chau, oscuro. Nos vemos en la siguiente vida. No sé si tiene un final alternativo. Capaz que en la parte final le debe dispararle. No le disparamos y pasa alguna otra cosa, ¿no? No sé. No lo sé. Nos vamos a quedar con la duda. Siempre YouTube nos da la respuesta. ¿Y ahora? Sentate tranquilo nomás a contemplar el panorama. Un hombre sabio dijo una vez. Aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes siempre derrotará a sus enemigos. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos. Para proteger el metro. Mi hogar. Habíamos ganado. Sin embargo, aún hoy me pregunto. Cuando incineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la Tierra, ¿perdimos algo también? Nunca me quedó claro que eran exactamente los oscuros, pero bueno. Este... Pará, ¿este es el Ending? ¿What? ¿What the fuck? Terminamos el juego de la nada. ¡Pah! O sea... Es re corto el juego. No sé cuántos capítulos fueron. Fueron 11. Este es el capítulo 11, creo. Yo no voy a negarle que el juego está de más. Está muy bien. Está muy genial. O sea, no jugué el original, ¿no? El Metro 2033. O sea, el que no es remasterizado. Esta es la versión remasterizada. Está mucho mejor los gráficos, todo. Según lo que leí en foros en su momento antes de empezar esta serie. Decía de que... El remake tenía algunas mejoras en la jugabilidad. Agreaba lo que es las llaves y los cofres. Y lo que es el juego en sí, la historia, no modificaba nada. Obviamente la mejora gráfica se nota, zarpado. Yo qué sé, a mí el juego me encantó. Me sorprendió que ya se haya terminado así de la nada. Como que, what? O sea, raro. Pero está. Hay momentos como que se siente de que estás en una película, onda. Te quedas sentado ahí, mirando la pantalla sin hacer nada. Y todos los demás hacen las cosas, ¿viste? Como que te están llevando de la mano. No sé, es raro. Pero está bueno. O sea, a mí me gustó. La ambientación del juego está muy buena. Hay momentos como que... El ending no me gustó para nada. Para nada me gustó el ending. O sea, no sé. What? O sea, los oscuros. ¿Qué eran los oscuros? Unas anomalías raras que teníamos cosas en la cabeza ahí que nos pasaban. Y nada más. No sé. Capaz que tendría que haber leído todos los archivos y esas cuestiones. Pero o sea, no les voy a mentir. Leí la mitad de las cosas. Pero bueno. Bueno, se terminó el juego. Como siempre les digo, cuando terminamos una serie. O sea, aparte de que si les gustó les haced un like. Le vamos a hacer un análisis más profundo. Que obviamente, como siempre les digo. Me parece que está bueno hacerlo cuando se terminan los juegos. Y no jugándolo, yo qué sé, media hora, una hora. Y dejarla por ahí. No sé, me parece que está mucho mejor hacerlo cuando se termina el juego completamente. Se tiene una mejor idea de la jugabilidad, de la historia. La historia del juego este. No sé, me dio un sabor ahí medio dulce. No sé, está bueno el principio ese de que todo en el metro, todo destruido. Sabor a poco. Bueno, como les decía. Si les gustó el episodio, si les gustó la serie. Les acepto un like. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjenlo abajo. Que como siempre yo les dejo una respuesta. Sea lo que sea. Positiva o negativa. Comentarios constructivos siempre son bienvenidos. Así que bueno. Veremos en la siguiente serie. Vamos a ver a qué otra cosita le metemos gana. Les mando un abrazo enorme gente. Espero que les haya gustado en serio. Y bueno. Nos vemos en la siguiente. Un saludo enorme y un abrazo grande. Adiós.